¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de vivesinansiedad.com. Os habla Eric y hoy voy a responder a una pregunta, digamos, global que me soléis hacer la gran mayoría de los usuarios de la página web de vivesinansiedad.com en la que me preguntáis ¿Cómo se pueden curar los síntomas de la ansiedad? Quiero que analicéis la pregunta ¿Los síntomas de la ansiedad? Mucha gente no me pregunta cómo curar la ansiedad, sino que me pregunta cómo curar los síntomas de la ansiedad y esto es un gran error y es un error porque la clave para acabar con un trastorno de ansiedad no es curar cada uno de los síntomas de forma aislada sino acabar con el problema de forma global. La ansiedad digamos que es el origen, el detonante de todos los síntomas y miedos que estáis teniendo. Todos esos síntomas que os están quebrantando todos los días son fruto de la ansiedad y por lo tanto para eliminarlos basta con eliminar la ansiedad. Una vez que vuestra ansiedad desaparece todos esos síntomas desaparecerán por completo al igual que cualquier fobia o miedo que podáis estar teniendo. Pero la clave, recordarlo siempre, es atacar siempre al problema originario. No sirve de nada curar los síntomas de forma aislada. Sería algo parecido a si tenemos una muela picada que nos duele muchísimo y sin embargo lo que queremos es quitar el dolor de la muela tomando analgésicos, tomando analgésicos para quitar el dolor de la muela. Esa no es la manera de solucionar el problema, ¿verdad? La mejor manera sería yendo al dentista y que el dentista limpie la pieza, la muela y nos ponga un empaste, ¿verdad? Pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. No podemos ir a tratar de curar los síntomas de forma aislada, sino que debemos curar la ansiedad y de ese modo todos los síntomas y miedos, os repito otra vez, desaparecerán por completo. Así que esa es la auténtica clave y es una buena reflexión que todo el mundo debe tener en cuenta cuando tiene ansiedad, ¿vale? Si no habéis entrado todavía en mi página web vivesinansiedad.com os recomiendo que lo hagáis y descarguéis los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad. Son tres puntos básicos que yo mismo tuve que aprender para empezar a notar una mejoría cuando yo tenía ansiedad. Así que nada más, os espero en la página web donde seréis bienvenidos y nos vemos ahí o en el siguiente vídeo de este canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!